Ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre. Con un gran despliegue humano y técnico, el profesional equipo de Diario La Tribuna trabajará arduamente para que se enteren cómo transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña. Estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria. Gracias a todos nosotros, los hondureños, y vamos a tratar de centrarnos específicamente en esta ley de reconversión que ha tomado mucha pólvora, ha levantado mucha pólvora los últimos días. Y para hablar al respecto, tenemos a dos representantes de los partidos políticos más importantes en este momento, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. Compartimos esta mañana en este foro político, estos 30 minutos, con Benjamín Bográn, el secretario general del Partido Liberal. Benjamín, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y también tenemos a Eduardo Enrique Reina, él es candidato a designado del Partido Libertad y Refundación. Muchas gracias, Gabriela. Es un placer, como les dije antes, compartir con ustedes y también con nuestros amigos cibernautas a quienes les hacemos la invitación. Ya saben ustedes cómo es nuestra mecánica aquí en el desarrollo de nuestro foro. Pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, cualquier interrogante que tengan y nuestros invitados van a contestarles cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, ahora sí, entramos, como se dice ya hablando en materia, esta ley de reconversión, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sea la solución para el país, así como lo está planteando la actual administración? ¿Qué análisis han hecho ustedes al respecto? En primer lugar, esta es la ley del empeño y de la hipoteca, no es la ley de reconversión de deuda. Eso para dejarlo claramente definido. En primer lugar, y en segundo lugar, si fuera la panacea, nosotros nos preguntamos por qué se hizo con la falta de transparencia con la que se hizo, cómo es que los chinos, los canadienses, los peruanos y los chilenos conocían de esta ley y la población hondureña ni siquiera los diputados conocían de esta ley porque nunca estuvo agendada en la, valga la redundancia, la agenda del Congreso Nacional y se fue a aprobar a gracias a la empira que nosotros todavía no estamos seguros siquiera que había quórum realmente en el Congreso Nacional para la aprobación de esta ley. La falta de transparencia en una medida que según el gobierno va a ser exitosa y que es la tabla de salvación para la deuda pública del país debió haber sido algo consensuado y de conocimiento de todos los hondureños porque no sé si usted sabe, cada hondureño cuando nace ya debe 20.000 lempiras. El día que un niño nace en el hospital escuela o que nace en un consultorio de una clínica privada ya debe 20.000 lempiras. Ese es el nivel de endeudamiento que tiene el país. Entonces, si este gobierno había encontrado la solución mágica, la varita mágica para solventar esa deuda lo menos que hubiéramos esperado es que en vez de irla a aprobar allá escondidas a gracias se hubiera hecho un debate público para que fuera de conocimiento de toda la población. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente sorprende esta ley después de un cúmulo de acciones que ha tenido el Congreso Nacional además de acumular el poder político también decisiones erróneas desde las ciudades modelos el tema de coalianza el tema de los 10 paquetazos prácticamente que le ha incorporado y que han afectado a la inversión nacional como extranjera y ahora pues también el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, trata de lavarse las manos y dice que le pide al presidente que no apruebe la ley cuando la aprobó a Mata Caballo y sin transparencia como bien decía don Enjamín Bograno. Así que esto es para poner en términos muy concretos como que usted tiene la casa está vendiendo todo porque ya venden las ciudades modelos vende una parcela al vecino y además tiene hipotecado el carro con las tarjetas de crédito trata de pagar otras cosas y ahora como ya no tiene plata quiere vender las joyas de la abuela la educación de los hijos eso es lo que está haciendo este gobierno. O sea, además de que es una piñata de los bienes del Estado es además dejar una bomba de tiempo prácticamente para el próximo gobierno. Para nuestros amigos cibernautas que no saben de lo que les estamos hablando quizá no han tenido la oportunidad de leer al respecto de algo a su modo podemos explicarle que esta es una norma que permite obtener regalías que se generan por el Estado a través del uso de los recursos ociosos como le llaman en base a leyes y fondos que van a un fideicomiso que va a servir para responder a las inversiones en la venta de bonos soberanos y en obtención de préstamos a mejores plazos y tasas de interés de acuerdo al presidente Porfirio Lobo Sosa él confirmó que va a sancionar esta ley se llama Ley de Promoción al Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública inmediatamente la reciba de parte de la Secretaría de Congreso Nacional porque es la medicina así como nos decía aquí don Benjamín de acuerdo al mandatario ante el enorme desorden que dejaron tanto el expresidente Manuel Zelaya y el presidente interino Roberto Micheletti ¿qué opina usted de esto? Bueno mire, están a tres años y medio prácticamente ya estamos a cuatro meses de la salida del gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa la crisis criada desde el año 2008 hasta los sucesos del año 2009 y luego todos los eventos que se dieron hasta la elección del presidente Porfirio Lobo Sosa el día que el presidente Porfirio Lobo Sosa lo eligieron presidente junto con don Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional ellos conocían toda la situación que tenía el país entonces el actual partido de gobierno ha manifestado y el gobierno porque no es el partido es el gobierno como tal el gobierno Lobo Hernández ha demostrado una incapacidad absoluta en la administración del Estado es la primera vez y es de manera histórica que el presidente de la república reconoce actos de corrupción en su gobierno y no toma acciones al respecto el presidente de la república dijo que le metieron gol en el contrato de Palmerola que le metieron gol en las cámaras de seguridad del aeropuerto que le metieron gol en el contrato de Westport de los famosos 100 megas luego el presidente de la comisión de finanzas del Congreso Nacional diputado nacionalista por el departamento de Olancho denuncia actos de corrupción en los fideicomisos de la ENE luego la ministra Rosa Araujo ministra nombrada por el presidente Porfirio Lobo denuncia actos de corrupción que ligan a familiares del presidente Lobo entonces la pregunta es la siguiente ¿le podemos echar la culpa a una crisis que no es este es el foro para debatirla o en este momento a la falta de responsabilidad o la incapacidad del actual gobierno para manejar la situación de la crisis? porque ellos sabían que estaba recibiendo un país en crisis eso nadie nadie puede negar en Honduras que se causó una crisis y había una crisis real en el país en el cual todos tienen de mayor o menor grado una responsabilidad entonces en ese sentido voy a venir a decir tres años y medio después después de haberse estado endeudando porque la administración del presidente Porfirio Lobo y con el apoyo de don Juan Orlando Hernández como bien lo decía aquí Eduardo Reina metió más de siete ajustes fiscales con los cuales no le dieron resultado hoy el endeudamiento del país ha pasado a niveles prácticamente fuera de todo contexto se espera que el próximo gobierno reciba una deuda interna más una deuda flotante de ciento y pico millones de mil de millones de lempiras y por otro lado que esto es una de las cosas un déficit fiscal superior a los treinta y cinco mil millones de lempiras entonces ¿qué nos dice esto? que la administración del presidente Porfirio Lobo y don Juan Orlando Hernández no fueron capaces de manejar el tema y hay que regresarse a cuál es una de las causas de las crisis también si bien es cierto ha habido un déficit una disminución del crecimiento económico del país por diversas razones también hay que reconocer y hay que retrotraernos al momento de la campaña interna del partido de gobierno en el cual denuncia la politización de la dirección ejecutiva de ingresos en la cual se metieron más de tres mil activistas políticos hoy la dirección ejecutiva de ingresos no tiene la capacidad para poder cobrar los impuestos entonces la pregunta es la siguiente ¿por qué vamos a hipotecar el futuro de los hondureños en vez de combatir la evasión en vez de luchar contra aquellos que no pagan impuestos y obligar a todo el mundo que pague impuestos en primer lugar en segundo lugar ¿por qué no se lucha contra la corrupción? ¿por qué no se para la corrupción? el partido liberal ha definido claramente más de 51 mil millones de lempiras al año le cuesta a los pueblos hondureños la corrupción eso significa que nos meten la mano a la bolsa y nos huevean por decirlo claro 7 mil lempiras a cada hondureño simplemente por la falta de voluntad política de combatir la corrupción entonces adelante podré expresar cuál es la propuesta nuestra porque aquí no solo es de criticar sino también de ser propositivo pero la realidad es que se está yendo por la parte más facilita vender lo que no es de uno coincide usted con acá con don Benjamín precisamente en que esta incapacidad de la actual administración está orillando a tomar esta iniciativa y de paso quiere echarle la culpa de todo lo que ha ocurrido durante su gobierno a las administraciones anteriores yo pienso que si es irresponsable y en gran parte coincido pudo haber hecho en los primeros meses tal vez obviamente en el golpe que también participó Juan Orlando que lo apoyó que votó desde el congreso que sabían la situación en que estaba el país aislado también por culpa de ellos también ellos votaron en ese congreso y no hay que olvidar que rápidamente tampoco se tardó mucho los entes financieros internacionales en reconocer al gobierno Pepe Lobo se lo empezaron a respaldar pero también igual al ver el mal manejo que tenía la administración Hernández Lobo acuérdense que la cuenta del milenio después la pararon el fondo monetario no firmó con el gobierno nacionalista o sea ya son responsabilidades de una mala administración de este gobierno además el despilfarro de fondos de los cuales podrían hacer mano realmente para responder a las necesidades del pueblo hondureño más de mil millones en el alquiler de unas lanchas más de mil millones para subsidios en el congreso para otros temas más de mil millones para la construcción de una cárcel otros mil millones de la tasa de seguridad que no están dando resultados o sea ahí solo tiene cuatro mil millones que podrían estarse tal vez invirtiéndose en proyectos que realmente le servirían al pueblo hondureño o sea que es una pésima administración y además no es solo una administración que se ha manejado desde el ejecutivo porque como le reitero el congreso a través de su presidente Juan Orlando Hernández ha acumulado tanto poder que tiene más poder que el poder ejecutivo estamos casi en un gobierno cuasi parlamentario absolutista en que ha intervenido a todos los poderes del estado en que ha asumido controles en la DEI sin resultados en que se ha metido en todos los sectores de decisión que le corresponden al ejecutivo y que comparte precisamente el desastre que tiene el país ayer hay unas propuestas que hacía como candidato al partido nacional y dice vamos a meter 20 mil millones en el agro y donde nos va a sacar y porque no lo hace ahora que deje de ofrecer si es el gobierno porque no lo hace actualmente porque no ayuda al agro que está deprimido porque no ayuda a todos los sectores de la sociedad hondureña de la economía que es un desastre este país está en un abismo y como le digo después de esta piñata pareciera más bien que quieren dejar en una política de una tierra arrasada no le quieren dejar nada al que gane las elecciones no le quieren dejar nada para que más bien venga un conflicto social y quieren dejar un país endeudado con problemas sin acceso a créditos sin acceso a organismos internacionales y prácticamente en una situación que a veces yo menciono muy parecida al escenario que vive Egipto de un gobierno que derrocó un gobierno de dictadura y que no duró ni un año porque las condiciones sociales y económicas del país eran un desastre así es iba a enfatizar en eso precisamente de que hay unos especialistas que consideran esa normativa como hipotecar el país pero veo que ustedes coinciden con esto esto le causa mucha preocupación a las personas bueno efectivamente uno de los temas fundamentales y para quedar claro y esto lo dijo el ministro de finanzas ellos fueron ya a ofrecer especialmente en el tema de minería que es el tema que quizás más donde se hace el ejemplo más dramático fueron a ofrecer primero a los chinos a los canadienses a los peruanos y a los chilenos las reservas o los negocios de Honduras y luego vienen a aprobar una ley esta ley pareciera que es una ley hecha para hacer un negocio y desde ese punto de vista yo le quiero decir los inversionistas no funcionan así en el mundo los inversionistas responsables se adecúan a las leyes responden a las leyes cuando ven un país en el cual las leyes se hacen para hacer los negocios eso crea incertidumbre eso en primer lugar en segundo lugar aquí hay una cosa que hay que decirla claramente ¿qué le va a quedar? la minería es una actividad que por razones diversas en la sociedad hondureña ha creado controversia desde el año 2004 a la fecha ha habido una veda para el otorgamiento de concesiones mineras han presentado solicitudes a empresas e individuos para poder explotar minas pero ha habido una veda desde el presidente Maduro luego en el gobierno del expresidente Zelaya luego don Porfirio Lobo Sosa cuatro días luego de un tiempo que la sociedad al final se emite una ley una nueva ley de minería cuatro días antes de que esa ley entre en vigencia el presidente Porfirio Lobo Sosa impone una nueva veda a la ley de minería y dice vamos a esperar hasta que se publique el reglamento de la ley para iniciar de nuevo el trámite de concesiones mineras viene ayer y dice don Pompeyo Bonilla hay doscientas ochenta solicitudes de o de concesiones mineras que están paradas que están ociosas no es que están ociosas ha habido una condición política en el país por la cual no se ha podido de una manera u otra la sociedad hondureña no se había puesto de acuerdo y no se ha podido explotar los minerales en el país por esa razón se emite una ley se pone una nueva veda y cosa curiosa antes de que salga el reglamento de minería aparece la ley de empeño y el objetivo primordial pareciera que fuese enajenar las reservas minerales del país y hay un tema adicional quiero decirle los recursos minerales son no renovables lo que se explota lo que se extrae del suelo no se renova entonces a lo que le va a quedar a las comunidades es un hueco o un pueblo minero fantasma una vez se agoten las explotaciones nuestros amigos cibernautas a quienes les agradecemos que siempre estarnos apoyando en esta iniciativa han comenzado ya a escribirnos sus comentarios Evelyn Jones nos dice estos políticos solo se dedican a criticar pero no dan soluciones al problema económico ni antes ni después que llegan al poder Eduardo Reina participó durante la administración de Manuel Zelaya y lo único que hicieron entonces fue pedir préstamos internacionales para la infraestructura donde malgastaron miles de millones de dólares y no construyeron nada los únicos que terminaron millonarios fueron las empresas constructoras los diputados y los ministros no se si tiene algo que decirle a nuestra amiga yo creo que es una falsa concepción hubieron proyectos que graciamente cayeron porque no se cumplieron en esta administración por ejemplo le voy a poner un ejemplo de la represa de los llanitos y jicatullos todo el procedimiento los estudios de factibilidad y los recursos se habían conseguido con el Banco de Desarrollo del Brasil y esta administración prefirió perderlo para hacer negocio por otras vías el canal seco se paró precisamente por el golpe de estado o sea hay muchas cosas que pararon por el golpe de estado y lo cual es responsable precisamente también Juan Orlando Hernández así que los índices de crecimiento los índices de desarrollo que tenía la administración del presidente han sido de los mejores que ha tenido Honduras prácticamente en los últimos 30 años así que yo creo que hay que las cifras lo dicen hay que ver Cepal hay que ver el Banco Mundial y hay que ver cómo está Honduras los índices de deuda interna los índices de deuda externa ya prácticamente se han igualado la deuda interna a altos intereses con la deuda externa y igual si tenemos propuestas concretas y más adelante si con gusto las podremos hacer Daniel Sol Ram acaba de escribirnos pregunten a Benjamín Bográn que cuándo van a pagar impuestos los empresarios lo escriben entre comillas incluso además si usted se siente orgulloso de ser parte del problema que nos tiene así como bien decía Einstein esperar resultados diferentes con la misma gente es de estúpidos bueno en primer lugar yo si pago impuestos y es más es una de las cosas que le voy a decir siempre considerado injusto y incorrecto que en este país hay un grupo de gente que no paga impuestos y otros si pagamos impuestos yo por eso le digo una de las primeras de las primeras acciones que va a tomar el abogado Mauricio Villeda es establecer alianzas con los municipios especialmente con los municipios y con otros aliados de la sociedad para hacer una efectiva recaudación de impuestos porque le repito la corrupción le cuesta 51 mil millones de lempiras al año al país con la mitad de lo que se recupere de la corrupción en dos años se paga la deuda interna del país entonces esa es una de las primeras acciones que va a hacer don Mauricio Villeda la otra es que este tema es un tema de voluntad política de gente honrada de colocar gente honrada y con la decisión para tomar las acciones pertinentes todos los hondureños estamos obligados a pagar impuestos porque los impuestos son para ayudar el desarrollo social básicamente esa es la posición clara ahora si tenemos un problema yo difiero un poco con Eduardo Reina en un tema particular el desorden iniciado por el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales en el momento en que había la mayor crisis mundial económica los hondureños en vez de prepararnos para enfrentar esa crisis estábamos en una revoltura en el país de contradicciones que luego todavía a la llegada del gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa no se habían podido estabilizar y que sucede toma ejemplo del expresidente Manuel Zelaya Rosales Juan Orlando Hernández de que se puede empujar las instituciones del estado hasta el máximo y así tenemos hoy toda esa concentración de poder que dice Reina se interviene el ministerio público se interviene la corte suprema de justicia y una serie de temas que llevan a preguntarnos cual es el objetivo final aparte de esto de hacer una efectiva recaudación de impuestos cuáles son las otras propuestas que tiene el partido liberal para reducir la deuda pública que otras cosas proponen en primer lugar reducir el gasto no es posible usted no es posible usted ve empleados usted ve funcionarios de este gobierno con dos carros con dos Land Cruiser o cualquier otra marca camionetas lujosas con ocho guardaespaldas desfilando por diversos sitios mañana va el consejo de ministros a Roatán pregúntese usted si algún ministro se va a bolsear para ese viaje a Roatán o quién va a pagar ese viaje el presidente en sus viajes de delegaciones o sea él es abundante pareciera que no fuéramos un país pobre usted ve las reuniones de gobierno en diferentes actuaciones y por otro lado ahí están los actos de corrupción no es posible que usted de un medicamento y lo dijo la ministra Rosana Araujo no lo dijimos nosotros que un medicamento una pastilla que cuesta 80 centavos en el ministerio de salud pública se está vendiendo a tres lempiras entonces con la acción por repito dos acciones fundamentales la voluntad política para combatir la corrupción y colocar gente honrada y meter a la cárcel no solo al corrupto sino al corruptor también porque aquí hay un problema aquí para que haya corrupción hay dos que participan un corrupto y alguien que lo corrompe y deben de tener igual sanción los dos eso en primer lugar y en segundo lugar como repito la dirección ejecutiva de ingresos hay que fortalecerla y hacer alianzas estratégicas y para nosotros los municipios son los principales aliados ¿por qué? porque el municipio necesita la transferencia municipal entonces tiene que colaborar con la dirección ejecutiva de ingresos para hacer una recaudación eficiente de los impuestos ¿cuál es la propuesta del partido Libertad y Refundación para reducir la deuda pública? bueno primero quisiera tal vez referirme a los temas que mencionaba don Benjamín yo sí creo que el golpe de Estado vino a hacer una mayor crisis institucional en el país a quitar además de la confianza popular en todo el proceso de instituciones sociales como además trajo un gran impacto serio en las finanzas del país yo creo que eso es lo que nos hizo retroceder 20 o 30 años fue casi como otro mish que ha resurgido el país sin embargo pues ya las propuestas que hace Xiomara Castro en este sentido nuestra candidata es cómo se maneja adecuadamente los recursos del Estado como lo reiteraba hay casi 5 mil millones de lempiras que se están malgastando en esta administración más otra serie de recursos que se están usando de manera inadecuada entonces obviamente hay que eficientar el gasto dirigirlo a los temas fundamentales ver de qué forma se readecúan y se renegocian ciertas deudas lo que va a ser complicado porque va a ser tenemos un plan para 100 días evidentemente porque sabemos que hay problemas serios usted se encontrará en los primeros días de gobierno prácticamente con grandes dificultades uno si le paga las térmicas otro si le paga los empleados públicos y otro si le paga la banca interna además de la banca internacional así que hay que tomar decisiones específicas para tratar de darle un poco de oxígeno a las finanzas del país ser más eficientes tener un estado más eficiente naturalmente que cumpla realmente con sus condiciones y hay que sacar al país prácticamente un abismo en lo social en lo económico y otra parte es hacer que el país produzca si este país no produce seguiremos cayendo todavía en índices mayores cómo se reactiva la economía cómo se reactiva el agro porque es la única forma de hacer crecer el país de nada sirve un gobierno eficiente si el país no está creciendo si no hay inversión y las condiciones actuales en el país sin seguridad jurídica sin estado de derecho y sin seguridad ciudadana hay que abordarlas de manera consciente porque si no no viene la inversión y más bien se están yendo países vecinos como Nicaragua que ahora está absorbiendo gran cantidad de las inversiones entonces hay que recuperar la confianza en Honduras recuperar además la eficiencia del estado la confianza en el estado y por eso también planteamos un proceso de refundación de Honduras precisamente para un nuevo pacto social en que todas las fuerzas nos pongamos de acuerdo todos los sectores del país para cada uno de estos campos el tema económico el tema social el tema de la seguridad interna el actual gobierno no está saliendo cabal con el presupuesto debido a que tiene un excesivo gasto corriente ¿qué programas pretenden implementar sus candidatos en caso de llegar al gobierno para que este problema no continúe? bueno dos cosas uno ahí es una gran contradicción porque por un lado el ministro de finanzas dice que asegura que si tiene la plata para cumplir honrar sus compromisos hasta diciembre es una de las grandes contradicciones con esta ley por un lado dice que si tiene el dinero para cumplir con la deuda y todo lo demás y por otro lado dicen que no es manejable bueno aquí el tema fundamental básicamente el 25 de noviembre don Mauricio Videra va a convocar a todos los actores de la sociedad hondureña para un gran pacto fiscal en este caso se hace necesario llegar al consenso en un gran pacto fiscal para poder enfrentar la crisis financiera que actualmente tiene el país y el partido liberal tiene la gran ventaja en el partido liberal se recogen es el partido más amplio y en el cual la diversidad de criterios es aceptada el partido liberal no es ni de izquierda ni es de derecha está en contra de la corrupción no importa porque hay corruptos de izquierda y hay corruptos de derecha en el partido liberal es el único partido en el cual hay una apertura absoluta para los diferentes maneras de pensar en la sociedad hondureña ahí convergemos los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra en ese sentido ese es el partido el que tiene la gran capacidad de poder llegar a ese consenso porque no es excluyente no tiene ninguna venganza de por medio sino que simplemente el único objetivo fundamental es la conciliación de la familia hondureña ese es un tema que hay que dejarlo absolutamente claro esa es la primera decisión la segunda decisión que hay que tomar es que cuando usted analiza la composición de la deuda interna del país básicamente los mayores acreedores del estado son los fondos de pensiones es muy fácil porque para el fondo de pensión no tiene una urgencia hoy de los recursos es muy fácil llegar a una reestructuración de la deuda con estos entes siempre y cuando se garantice porque es el futuro de los trabajadores hondureños entonces hay que manejarlo con sumo cuidado y luego la porción de la banca privada o inversiones de la banca privada es alrededor de un 20% de la deuda interna y hay organismos internacionales está el Banco Centroamericano y otros organismos con los cuales se puede buscar la reestructuración de esa deuda pero primero pasa por la confianza nadie le va a ayudar a Honduras si no tiene confianza si no tiene confianza en reglas claras del juego y es ahí donde la honradez y seriedad de Mauricio Villegas impone esa confianza de que se van a respetar los acuerdos que se hagan porque para poder mucho lo que es el tema de crédito pasa por confianza para poder readecuar las deudas para poder asumir los compromisos reales del país y compromisos en función y negociaciones en función del bienestar de Honduras no es la óptica de un burócrata internacional porque si bien es cierto el Fondo Monetario Internacional el BID o cualquier otro organismo internacional podrán tener objetivos claros hay una cosa clara que tiene don Mauricio Villegas no es posible que quienes paguen esta crisis sean los hondureños más pobres aquí debe de buscarse soluciones financieras y de reducción del gasto que vayan que los hondureños que más tengan la capacidad sean solidarios no se puede querer castigar al pueblo hondureño a los más pobres con un dinero que no fueron ellos los que lo utilizaron aquí nuestro invitado panelista nos está diciendo que el partido liberal es conciliador que no tiene ninguna venganza de por medio y por ende pues actuará de una forma muy transparente muy recta el partido libertad y refundación en ese sentido como hará que programas va a implementar para evitar este excesivo gasto corriente que existe en el país también que están muy enfocados hay que controlarnos estamos bastante enfocados y no esperamos a llegar hasta tal vez a las alturas de noviembre o enero a pensar qué hacer estamos trabajando de una forma concreta desde ya reuniéndonos con delegaciones de organismos internacionales con delegaciones de banca privada con delegaciones del sector privado precisamente nuestra candidata está muy interesada en conocer las visiones que yo sé y también compartir las propias del partido libertad y refundación que dicho sea de paso sí aglutina a gran parte de las sociedades de los sectores sindicales empresariales y como es un partido que tiene la característica de un frente amplio que aglutina a gente de otros partidos y la propuesta nuestra sí es por eso un pacto social llegar a este nuevo pacto social que transforme Honduras o sea ya las instituciones han colapsado colapsan las finanzas colapsa salud colapsa educación colapsa la seguridad y por eso nuestra propuesta va muy concreta en estas líneas y eficientarse y eficientar al gobierno no meter nuevos paquetazos atender a los sectores sociales más vulnerables porque también son los más olvidados y en los que se ha perdido la atención del Estado y además como le reitero creemos que el crecimiento económico reactivar la economía permitirá unido a una eficiente recaudación fiscal que se tuvo en tiempos del presidente Zelaya unos índices récord de recaudación fiscal para el país de forma honesta y de manejo adecuado de la finanza además redistribuir además todos estos problemas pero si creemos que el Estado debe recuperar estos temas recuperar una labor fundamental y además recuperar la creibilidad en otros entes que juegan parte fundamental como precisamente como lo decimos la ley las cortes la fiscalía todos estos tenemos que reconvertir reconstruir al Estado y con la participación de todos en su momento ustedes hablaron de los paquetazos que se han creado durante la actual administración pero estaba leyendo unas declaraciones que había dado el mandatario hondureño y él dice que en vez de aplicar nuevos impuestos para el pueblo él está optando por esta medida de reconversión de la deuda que es una forma de amortizar el pago de la deuda pública hay dos maneras que a usted el Estado lo puede asfixiar una es poniéndole un impuesto y la otra es quitándole de manera indirecta lo que usted tiene y aquí en este caso lo que está haciendo el Estado es confiscando los bienes los bienes naturales los recursos naturales de las comunidades por un lado los proyectos de infraestructura y entregándolos a un tercero porque aunque no lo digan lo que se está haciendo cuando usted hace un fideicomiso es que usted le entrega el fideicomiso se vuelve el dueño de los proyectos en este caso se va a entregar a alguien el dominio de esto y los primeros que tendrán que recibir los dividendos de esto son quienes pusieron la plata y aquí quiero aclararle una cosa no es cierto que todo el dinero que dice este decreto porque el mismo decreto lo dice de los recursos que se recojan una parte la Secretaría de Finanzas la destinará a desarrollar el proyecto mire que mamero yo soy empresario y el Estado es el que se va a endeudar y me va a dar el pisto a mi para que yo sea el que explote el recurso el recurso natural tenga las utilidades y luego como se llama también luego el Estado se pague a los de los bonos pero ahí hay un agente que es el que llaman el operador que viola todas las normas de todas las normas de contratación pública porque dice que el comité técnico seleccionará al operador del proyecto que se establezca eso lo dice en el artículo 6 de la presente ley entonces imagínese que mamero que el gobierno va a decir bueno le vamos a entregar a la empresa tal es la que va a explotar la mina de óxido de hierro de Agalta por decirlo así y el Estado sacará de ese dinero esos bonos que supuestamente va a colocar para eso le va a dar a ese operador el dinero para que opere estamos asumiendo que el inversionista hay un tercer inversionista que es el que puso el dinero que espera que se lo paguen pero habrá un tercero que no pondrá nada y que simplemente tendrá usufructo tal como está planteada esta ley como le repito esta es una ley para hacer un negocio y no un negocio adecuado a una ley rápidamente Eduardo porque ya se nos está yendo el tiempo lamentablemente que opina usted de estas declaraciones del presidente que antes de hacer nuevos impuestos prefería entonces poner esta ley de reconversión pues es que ya no le puede quitar más al pueblo nada ha dado resultado coalianza que estamos como libre en favor de las alianzas públicas privadas pero no de esa forma se ha violentado igual todas las leyes se ha favorecido un pequeño grupo se ha apartado a otros empresarios que podrían participar de manera más transparente y como tal solo se le da inversión a algunos cuantos y además para aprovecharse de ciertos bienes que el Estado ya construyó igual los bonos soberanos no han dado resultado este reflejo de que los bonos soberanos no dieron resultado entonces ahora tienen que ir por lo que haya ya no le pueden quitar más al pueblo entonces van por lo que ni siquiera el pueblo está usando lo que son sus bienes a futuro está en la misma ley dice ahí por el artículo 2 que habrá un gran inventario en que proyectos actuales en ejecución futuro planos todo lo pueden enajenar todo lo pueden hipotecar o sea la verdad que esta ley es una aberración realmente para lo que es el futuro de Honduras una aberración para lo que son los bienes los recursos o sea estamos dando todo ya no tenemos país ya lo vendieron parte en las ciudades modelos y ahora venden hasta los retazos es como que usted demuele una casa demuele una casa y ahora además de demoler todo ahora vende a los ladrillos por separado lo están haciendo libreado libreado por onza como sea pero quieren sacar el máximo a los recursos del pueblo bueno ya se nos está yendo el tiempo pero también es importante hablar el mandatario también dijo de que de acuerdo a algunos banqueros esto pues era una buena medida porque lo miraban incluso como una excelente alternativa ya que ellos van a tener la garantía de saber de donde se les va a pagar y así se les va a evitar a ellos la incertidumbre financiera no si es que mire para mi en primer lugar los banqueros deberían de meditar de participar en este tema porque también los que van a ser confiscados son clientes de ellos porque esta ley lleva de por medio una confiscación porque si alguien ha presentado una solicitud para un proyecto eléctrico si alguien ha presentado una solicitud para una concesión minera y no se le ha resuelto por el estado y es entregada a un tercero por el estado es una confiscación entonces en ese sentido la banca debe de meditar a la hora de participar en este tema porque de por medio hay una confiscación y aquellos que se sientan confiscados van a tomar acciones legales porque todo el mundo tiene derecho a la defensa entonces en este sentido este es un tema que hay que reflexionarlo con sumo cuidado que se va a hacer con respecto a este tema nosotros lo que le pedimos al presidente Porfirio Lobo Sosa es que si él efectivamente yo sé que él no puede reconocer que lo engancharon en esta ley don Juan Orlando Hernández que es el presidente del congreso porque el mismo Marvin Ponce lo reconoció que aunque está de permiso es el que manda es el que sigue siendo el presidente del congreso zafó el bulto de inmediato el presidente el presidente Lobo no puede reconocer que lo dejaron que lo dejaron en el barco a él o que lo engancharon en esta ley pero lo más prudente si él tiene la voluntad de consensuar con todos los sectores de la población hondureña es que vete la ley es que vete la ley y se abra un diálogo sobre el tema de la deuda pública y ahí tienen derecho de participar los nueve candidatos presidenciales porque ellos son los que van a lidiar con ese proceso dentro de cuatro meses ahí no es de uno u otro pero ahí todos tienen el derecho y debe de consensuarse porque cada quien tiene una visión de cómo va a enfrentar esa crisis eso sería lo correcto que el presidente Porfirio Lobo vete esa ley y abra ese proceso de diálogo hoy los candidatos presidenciales y la población hondureña se merece respeto un gobierno que ya le está dando el sol en la espalda no puede tomar decisiones para largo plazo lo que ya no hicieron ya no lo hicieron ok Eduardo si muchas gracias yo creo que efectivamente esta ley refleja muchas cosas la desesperación del gobierno actual porque ya no tiene con que recursos ni siquiera terminar este año y además yo creo que es parte de su desesperación como le digo de casi una piñata final pues o sea ver que sacan porque yo creo que ellos saben que ya se van igual y esto lo unimos a la decisión de nombrar a un fiscal a matacaballo por cinco años para protegerse la espalda esa es la impresión que nos da como libre ellos saben que ya se van y que alguien más va a asumir el poder de Honduras porque el pueblo ya está cansado de lo que están haciendo ok muchísimas gracias a ambos por participar con nosotros aquí en este foro y también agradecemos a todos nuestros cibernautas por estar pendientes ya no nos queda más tiempo solo para despedirnos muchísimas gracias hacer hasta mañana en una nueva emisión ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre con un gran despliegue humano y técnico el profesional equipo de diario La Tribuna trabajará arduamente para que se enteren cómo transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria de la patria Gracias por ver el video.